Es un día muy especial porque hoy tenemos función, son sketch para público adulto que estuvimos preparando, muy graciosos. Así que los esperamos ahí para disfrutar, una hora y media va a durar aproximadamente. ¿Cuántos actores en escena? Más de 25. Tenemos los Rodolfo, el grupo original, que son los que venimos trabajando desde el 2016, todos los miércoles. Pero como este año se sumaron grupos teatrales a lo que son los talleres de teatro municipal, también los lunes damos un taller para jóvenes y adultos y algunos de esos alumnos se sumaron a esta propuesta para vacaciones de invierno. ¿Y esta propuesta va a haber situaciones guionadas o también va a haber improvisación? Hay de todo un poco. Muchos de los sketches que vamos a ver hoy los crearon ellos mismos a raíz de distintas improvisaciones que fueron generando y no tienen un guión específico, una letra pautada que no se pueden correr de ahí. Entonces eso está bueno porque, bueno, es la adrenalina de la aquí y ahora que van a ir jugando para poder divertir a todos. Pero también hay algunas escenas que están ya pautadas porque tienen un guión y porque, bueno, así lo han decidido. Pero hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Lo que sí sabemos es que es una propuesta muy divertida para vacaciones de invierno que, como ya te dije, son para público adulto. Así que, sobre todo también porque divierte al público adulto y porque es un tipo de humor que está destinado a gente, bueno, jóvenes, adultos. Y también hay alguna que otra cosa donde uno no se cuida con el lenguaje o hablan de determinados temas que, bueno, está destinado a la gente grande, ¿no? A niños. Así que esperamos que vayan despojados de sus criaturas. ¿A partir de qué hora es hoy la actividad? 20.30. Le pedimos al público que vaya puntual, así podemos empezar lo más puntual posible. En cuanto a lo que tiene que ver, bueno, con la cantidad, ¿no?, de artistas y, bueno, obviamente que vos venís trabajando durante hace ya varios años y algunos que se han sumado recientemente, lo que se puede ver es que hay mucho talento y por suerte a poquitos se van animando, que no es fácil, digo, estar arriba de un escenario. Hay muchísimo talento y hay gente nueva. Bueno, aquí un compañero de ustedes se sumó este año, Fernando Valeix, un grosso. Ya se ve que lo tiene ahí en el alma, lo lleva esto de la actuación, porque la verdad es que es un actor en potencia. Y así como él, se han sumado un montón de gente nueva que enseguida se engancharon al grupo en términos teatrales. Enseguida hicieron ahí sistema y se pusieron a la par. O sea, no te das cuenta de quiénes son los que hace mucho que hacen teatro y quiénes son los que arrancaron ahora. Y también en lo que es la parte humana, esto del encuentro, de juntarnos a comer un guiso y esas cosas también. Así que es un lindo grupo que se ha formado de trabajo artístico y, bueno, y también de calidad humana. Ahora, digo, con iniciativas como la de hoy y también con el grupo ese que vos estás armando, ¿te permite, Jair, te estás ilusionado? ¿O estás trabajando en borrador, posiblemente otras obras para adultos, para chicos también? Sí, tenemos ahí Bajo la Manga, ya lo digo porque ya es casi, estamos trabajando en eso. Hansel y Gretel es una adaptación, bueno, del grupo de Teatro Los Rodolfos. No tiene muchos personajes, así que ahí estamos metiendo también personajes que suman a la historia y la hacen divertida. Pero bueno, esto es para más adelante, más sobre fin de año, imaginamos. Y también tenemos proyectos para lo que sería el año que viene. Y bueno, sí, ya estuvimos leyendo, nos juntamos a veces a leer obras. Entonces hacemos más trabajo de mesa, leemos obras, nos fijamos a ver si nos gusta qué personaje, según el Fisic Churrol, que decimos en Torkins, es el que da para determinado personaje. Y eso, y vemos, sí, esta obra está buenísima, esta obra no. No, es muy parecida, por ejemplo, a la FIACA, una que veníamos, que estuvimos trabajando. Y sí, 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 estamos ahí en movimiento y lo bueno es que siempre tenemos algo que espera, que nos deja con la ansiedad de seguir trabajando y nos mantiene ahí entusiasmados. Juli, volvemos entonces a lo que va a ocurrir hoy, digo, para renovar la invitación para todo el público. Y obviamente sabiendo que esto es gratuito, ¿no? Uno puede ingresar sin aburrar ningún tipo de costo. Exactamente, es una propuesta ideal para vacaciones de invierno porque es gratis, que sabemos que por ahí el mango cuesta bastante, así que destinada para público adulto, esperamos hoy a todos aquellos que se quieran acercar al Teatro Municipal Rodolfo Funque de Torkins a vivir una experiencia divertida con actores locales, teatro de acá, así decidimos que se iba a llamar este encuentro de hoy, teatro de acá, hoy a las 20.30 en el Teatro Municipal Rodolfo Funque de Torkins con entrada gratuita.